hola qué tal amigos estamos aquí en el deporte del día de hoy acá están mis compañeros acá está el popular chino riza después de tiempo nuevamente hola qué tal chino cómo está batería escucha estaba el kilo 90 céntimos ahora está dos soles 50 te conviene recoger botellas ahora el chino ahora el cholo juan va a estar contigo ahora se ha vuelto o sea mira ahora aquí es el papá chino riza o yo de mañimuki mira el gordo quien se va está pechino guarda tu botellita hermano si no está guardando botellita hermano para que pueda generar la presión así ni siquiera ahora en esta tarde deportiva que hay un solcito bonito su pichanga y su chelita nada más chelita y tranquilo ya tranquilo y a dormir a relajarse nada que me voy a ir a perder otro lado que está mira 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 quién viene el engreído va a venir el engreído no sé quién es el engreído de chino de pepe roque o del mono no se sabe mano no se sabe mira 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 por dónde está mira mira el engreído te digo lo que dice a ver si es guancadino puedo arreglar eso te le mando la relación bien, yo le voy a traer una cuchilla escuchaosh vas a jugar con mi equipo ¿no? por supuesto pero como es? como se lo arreglo si estape bien sabes que el equipo me rompe la mano mejor me te voy vamos a jugar en contra de ese tipo de señor uy! tengo bronca ¿todo esta bien? pero dime las froncticas dímela firme ¿quién es tu papá? porque tú tienes varios papás. Tienes el Pepe Roque, tienes el Chino y me tienes a mí. ¿A quién es tu viejo? Ahora, franqueame. Ahora que diga la verdad. ¿Quién es la verdad? Ahí está, dime, dime. ¿Quién es tu viejo? Mira, tú sabes que al que toco, al que toco es... Concha, tío. ¡Ah! Ahí es mi cara. Pero acuérdate, no, no, no. Pero acuérdate, escucha, Chino, es firme. Acuérdate, ¿con quién grabaste primero? En la calle, cuando estábamos en pandemia. ¿En pandemia yo he grabado como chico? No, no, primero que te lleve. ¡Chico de cabalho! ¡Ven, ven, ven, ven... Ven, ven, ven. Chistoso ven, ven... Chistoso ven para acá. Ven. Ven, 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 chistoso. No sea mentiroso, tú me dijiste a mi. Quiero grabar porque Chino no quiere grabar conmigo y comenzaste a grabar conmigo. three. three . Three . ¿Lo malópezas a ese chino? Y de ahí te fuiste con el chino. Porque estaba sorprendido porque los hipócritas del elenco estaban... ¿Y quién es el hipócritas? Porque le quitaba los protagonismos. ¿Pero quién es el hipócritas? Con Juan, el muñeo y la risa. Ya dejaron su verdad, ya vieron su verdad, chico. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Trabajando en la calle, renegando. ¿No te acuerdas cuando no le hagas aquí a los chibones? Abre de repente los chibones para que tragues. ¡Vamos, Juanito, porque es así! Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Apagaba su equipo a qué hora? No, apagaba su equipo. El chibón, el que no le ayudaba, le pagaba su equipo. El que le ayudaba, le dejaba su equipo. Después le cobraba 20 soles para la gasolina. Ese equipo que no valía, sacaba 150, sábado, 250, domingo. ¿Qué quieres? Aparte de lo que robaba, ganaba más que los compañeros. Estoy arrasado, Juanito. Sí, porque usted me conoce, ¿cómo he hecho yo? Juanito, yo te conozco hace tiempo cuando le apagabas el motor a los chibones. ¿Y tú me decías? Yo soy el malo, pe. Yo soy el cómico más malo. Ahora te hay que depender de los chibones para que puedas comer. Depender de los chibones. Yo te busco a ti. ¡Ya! ¿Qué es el gordo malfajado? Juan, por eso lo han dejado botado. Al maná, al Mayimú, le han dejado botado sin pasaje. El señor sabe. El señor sabe, mira. ¡Ah, bueno! ¿Qué pasa? ¿Por qué te corres? ¿Por qué te corres? ¿Por qué te corres? Le voy a decir, la verdad, ese gordo malfajado, da pena cuando se va a otro lugar y te ruega para trabajar. Y ni siquiera... Y ni siquiera tiene para su pasaje. Yo pe, para mi pasaje, pe. Tengo mis cosas. Y a veces, la verdad, es mayor. ¡Ay, hermano! Estamos grabando, señores. ¡Ay, hermano! ¡Dime! ¡Ay, miércoles! ¿Qué fue? El David, ¿te acuerdas? La verdad, sinceramente, no me acuerdo, hermano. ¿No te acuerdas? El amigo de Sakimoto hoy, David. ¿No te acuerdas? ¿Cómo nos vas a acordar, monos? Él era cómico. ¿Te acuerdas de Sakimoto cuando estábamos con Payasito Hidalgo? Ah, Payasito Hidalgo. Pepe Rocky. El Virolo. Petete. Claro, o sea, todos eran perros muchachos de la ciudad. ¡Ay, ay! Él era el que hacían los saltos mortales. ¿También hacía salto? ¡Claro! Hacía de cholos también. Si puedes hacer un salto, puedes hacer un salto más salto. ¡Saltito ya no puede salto! ¡Ya! Es como tú, por diablo. Tú puedes hacer tus condorciones porque tú eras condorcionista. Ya no me tomo goma. El hombre goma, ya nada, ya ve. ¿Y el amigo quién es? Ah, él es el que lo entrenaba a hacer salto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un saludo! Un saludo para... Alexander, Alex, ¿no? ¡Saludos para... ¡Gracía! ¡Gracía chimpante! Estamos acá apoyando a la asociación artística. Qué bien, hermano. Gracias. Y aparte un saludo también para Payasito Hidalgo y para los amigos que están ahí ahí, chimpote. Adair, mandenle saludos. Adair, mandenle saludos. Para todos chimpotes. ¿Para quién, dile? ¿A quién más puede mandar? Hidalgo, Fred Hidalgo, Chito, Pepe, Saludor Rocky. Pepe Rocky. ¡El Virolo! ¡El Virolo! ¡El Virolo! ¡El Virolo! ¡El Virolo como siempre, el Virolito! ¡Saludos para todos, amigos! ¡Dale el monito, Pavel! ¡Saludos para todos! ¡Sinimos grabando los videitos que estamos acá pasando un momento! ¡Disfrutando con todos los compañeros! Hoy día es un puro cómico semblante de la Alameda Chabuca. ¿Cuándo robábamos el Salachabuca? ¿Cómo que robábamos? ¿Hay determinadas? ¡Risas, risas! ¡Risas! 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 ¡No robábamos la sonrisa del público! ¡Robábamos sonrisas! ¡Claro eso! ¡Déjame terminar! ¡Nada más! Yo dije, entonces, ¿por qué las casacas las has difamado? Que se ha perdido tu plata de tu pantalón. ¡Ahora entiendo! Ya, para que veas. Como huevo yo tenía que devolver toda la plata. ¡Ya sabes! Son chacotas, no hay esto, digamos así. ¡Lleganse! ¡Sá enforceron de groups de chicos! ¡Nada más! ¡Lleganse! ¡Ferranquenes! ¡Sá afrontar chau! ¡No hay esto, accidentes! Por lo tanto! El caballero chileno no va a quedar malo, no va a ser con el hermano. Con el boys y el caballero chileno no va a quedar malo, no va a quedar malo. Río, rey, mira. Juan! Apúrate acá los manos. Tres... Mira acá, acá, mira acá la cámara. ¡Jófrez! Mira, mira acá la cámara. Tres... ¡Jófrez! Tío, juega, tío. ¡Al suelo, tío juega, tío! ¡Apúrate, ve! ¡Apúrate, ve! ¡Apúrate, ve! ¡Apúrate, ve! ¡Caballo! ¡Apúrate, ve! ¡Apúrate! Espérese, señores, espérese, no viado. ¡Calla! ¡Apúrate, oye, enfermo! ¡Apúrate, toque! ¡Apúrate, toque! Y ahí está, ahí está. ¡Apúrate! ¡Tres! ¡Ahí está, ahí está! ¡Miren, miren! ¡Todo whisky! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Mapos! ¡Esta cámara, esta cámara! ¡Esta cámara, esta cámara! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Chino, ¡Chino! 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 ¡Cállate, calla! ¡Cállate! ¡Con la hueva, él! ¡Ya está lindo el anillo de rosa!